¿Qué tal amigos? Te saluda tu amigo Anúl Felicavete Blanco en un corto anoteño más. En el año 87 surgiría una de las tragedias que llamarían más la atención de la época cuando el grupo Bronco, que causaba mucha expectación en aquel tiempo, se presentaría en la fama Nuevo León, el lugar de bailes más importante de la década y donde participarían otros grupos también famosos como en aquel tiempo Los Seis del Trópico, así como Impacto de Montemorelos. El lugar tenía un aforo para 4.000 gentes, pero se dio en cita más de 9.000 personas. Cabe mencionar que el lugar era un lugar que no tenía salida de emergencia, ni siquiera ventanas. Era más que nada una bodega. Cuando la gente quiso entrar a la fuerza, llegó la policía municipal. Al crearse el caos con la gente, se convierte adentro en una verdadera estampida donde a final de cuentas habría varias víctimas y donde el grupo Bronco tendría que dar después una rueda de prensa donde se disculpaban en cierta forma por haberse presentado en ese lugar. Aunque no fue culpa de ellos, la verdad hasta el día de hoy no se sabe de quién fue culpa de esa tragedia. Pero de ahí surgiría un tema importante en la carrera de Bronco que sería Cumbia triste del puño de letra de Lupe Esparza. Suéltimo amigo El Coyote Blanco y te invito para que me sigas en otro corto norteño. Gracias por ver el video.